Ahora, ¿cómo estás para volver a jugar eventualmente contra Cristal? Bien, yo me siento bien. Creo que, no solamente yo, creo que todos mis compañeros estamos 100%. Esperemos sacar un buen resultado aquí en Lima y a ver si qué pasa, ¿no? ¿Cuánto va a pesar, digamos, en una final, en esa final, la actuación del arquero? Vital, seguramente. No solamente el arquero, sino toda la línea defensiva. Porque al estar con el resultado que estamos, vamos a tener que llevar, me imagino, el peso del partido. Y eso va a requerir que estemos muy atentos. ¿Cuánto tiene que cambiar Melgar pensando en el segundo partido? ¿Cuánto va a cambiar con respecto a lo que se vio en Arequipa? Vamos a proponer realmente lo mismo, ¿no? Lo que planteamos en Arequipa fue tal cual lo habíamos entrenado y creo que eso va a seguir siendo un planteamiento. No, lo de siempre. Nuestro juego, nuestra forma de jugar, los jugadores que tenemos, la impietud de ir a buscar el marcador más allá de que no está a nuestro favor. Sabemos y somos conscientes de que lo podemos lograr. Trabajamos para ello y, bueno, esperemos que el día domingo se pueda dar de la mejor manera. ¿Por qué ha venido tan temprano Melgar a Lima? Con la U también vinimos un jueves, creo. Así que no hay problema. La mayoría somos de Lima y estamos bien, ¿no? ¿Cómo está la picardía del equipo, de los pies, de las piernas para poder jugar una final? Como siempre, contento y alegre. Rápido. Así siempre es. Claro. Me decía Barrientos que parte de la clave del partido sería hacer gol rápido, ¿no? O sea, salir a buscar el partido rápido porque eso te da tranquilidad para lo que viene. Seguro, los obligaría a ellos también a salir a buscar el partido, ¿no? No sé obviamente cuál va a ser su planteamiento, pero estando ellos con el 0-0 a favor, me imagino que tratarán de cuidar el resultado, ¿no? ¿Crees que Cristal cambia mucho? No lo sé. Nosotros estamos pensando solamente en nosotros, en qué tenemos que mejorar, cómo jugar a la rival. Así que bueno, como te decía, seguir trabajando y pensando solamente en lo mismo. ¿Estás bien ya para jugar? Vamos a ver todavía. Vamos a ver. Todavía no quiero decir sí, no, porque no sé, pero vamos a ver. Hay gente que te dice mudo, tú eres el este. Ah, eso yo me debo a Melgar y bueno. Nada más.